Suéltale, compadre, ¿cómo dice eso? Los huevos de la suya, te da la vida ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Y el rato de la suya, te da la vida! ¡Arriba, el chumel! ¡Y el huaxaca, y el rey! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.